Bienvenidos con todas las personas que se están conectando a través de las redes oficiales del CENCICO, a través del TikTok y de Instagram. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Superior Técnica del CENCICO, dentro de las instalaciones, con el coordinador de la carrera de Geomática, una carrera que se dicta y que es parte de los servicios educativos que brinda la Escuela Superior Técnica del CENCICO. Hoy queremos invitarlos también a compartir esta transmisión a través de las redes sociales TikTok e Instagram y Facebook, también de las personas que se están conectando. Y pueden dejarnos sus preguntas, sus consultas en los comentarios y el día de hoy nos vamos a ayudar. Bien, ¿cómo están, profesor? Buenos días. Muy buenos días, señora Marta. Gracias por la entrevista y bienvenidos a todos los que nos encuentran en este momento vía redes sociales. Bien, hoy vamos a hablar de la carrera de Geomática. Profesor, expliquemos un poco a las personas que se están conectando, ¿qué es la Geomática? Claro que sí. A ver, la Geomática como tal es una carrera que nos permite orientarnos un poco al rumbo de la tecnología pura. Y dentro del proceso de construcción, ya que estamos en el CENCICO, déjenme mencionarles, que la carrera de Geomática en realidad nos enseña solamente aquí en el Perú, en el CENCICO. Esta es una carrera muy tecnológica y de verdad nos permite tener una visión mucho más amplia de cómo orientar y ver y mostrar el territorio para tener opciones de cómo ordenarlo y cómo gestionarlo de una manera correcta. Siempre con el uso de diferentes tecnologías, porque nuestra carrera directamente trabaja con software especializados y equipos de cómodos que nos permiten trabajar de una manera ordenada toda una gestión del territorio y del ambiente. Actualmente la carrera de Geomática se dicta únicamente en la Escuela Superior Técnica del CENCICO y el día de hoy vamos a poder conocer un poco los equipos, ¿no? Ya que es una carrera tecnológica, ¿qué equipos se utiliza? ¿qué software? Si nos puede mostrar. Por supuesto, si me va siguiendo tal y tres cámaras, pues déjenme mencionarles que dentro del proceso constructivo y como carrera, la Geomática no solamente trabaja a nivel de tecnología pura con la intención de manejar equipos y software especializados, sino que además tenemos una amplia cartera de equipos topográficos y geodésicos, como los que ustedes pueden estar viendo. Equipos que nos permiten, dentro de un proceso de la construcción, pues tener la información de captura de datos. Esta captura de datos es muy importante porque definitivamente tener la forma, o hacer un análisis de una forma matemática del territorio para diferentes proyectos, como el transporte, que es importante, necesitamos de personal y de estudiantes calificados que nos permitan trabajar con estos equipos. ¿Qué equipos son? ¿Cómo se llaman los equipos? Tenemos equipos de estaciones totales, ¿no? y GPS diferenciales. En este caso, lo que estamos haciendo es tener equipos que directamente tienen esta capacidad de conectarse a nivel de vía satelital para tener información sobre una determinada posición en el territorio. Entonces, teniendo la certeza de dónde nos encontramos dentro de un terreno, pues tenemos esa prioridad directamente de capturar la información visual y de los datos para ver qué tipo de formas tenemos en el terreno. Además del trabajo de estos equipos topográficos y geodésicos, nosotros también manejamos equipos que tienen que ver con la transformanza de las portadas, que tienen que ver con los equipos de drones. Nosotros ya desde hace algunos años estamos trabajando con equipos de drones y estos definitivamente, al tener esta capacidad de visualizar el terreno y ver una realidad exacta del momento en el que estamos haciendo un trabajo, pues estos equipos nos permiten tener este plus adicional. Claro que los equipos articulados de drones no solamente nos permiten dar información y el análisis visual del terreno, sino que también pasan por todo un proceso de análisis con software especializados para tratar la información de imágenes que estamos capturando con estos drones. Y en el momento de la formación de los alumnos, ¿en qué ciclo ellos van manipulando este tipo de equipos? ¿No? Los equipos topográficos y los drones. Correcto. Dentro de este proceso de imágenes que manejamos en la carrera de geomática tenemos a los equipos topográficos y geodésicos que estamos entre el segundo ciclo y el cuarto ciclo. ¿No? Ahora, los equipos de drones los vamos trabajando a partir del tercer y cuarto ciclo porque llevamos un fundamento, por ejemplo, en temas de geodesia y una geodesia aplicada. Así como también tenemos una fotogrametría como base y una fotogrametría aplicada. Entonces, nos permiten tener una secuencia regular de cuál es ese proceso, desde los conceptos hasta la parte aplicativa con el uso de programas especializados. Entonces, para poder manipular los drones, ¿no? Me imagino, los alumnos salen a campo para poder hacer justamente la parte práctica. Definitivamente. Las actividades dentro del proceso objetivo para el caso topográfico, geodésico, el uso de los drones, pues nos permiten tener trabajos prácticos de campo no solamente dentro de las instalaciones sencillas, sino que también tenemos esta potestad de poder ir a algunas otras áreas, terrenos, con los cuales también se tienen convenios, para hacer los trabajos de campo fuera de él. Entonces, nuestra capacidad de trabajo en campo no solamente se limita a espacios pequeños, sino a espacios mucho más grandes, que obviamente nos permiten tener esta visión mucho más amplia de la captura del dato. Todo eso nos va a permitir tener un disumbo muy importante para poder procesarlo posteriormente dentro de nuestro software informático, porque la realidad de geomática no solamente trabaja a nivel campo, sino también informático, ¿no? Siempre apoyándose con los procesos de la tecnología de la comunicación y la información. Entonces, podemos asegurar a todos los alumnos o interesados a estudiar que van a atender los equipos de última tecnología para poder hacer la parte práctica, ¿no? Como comentaba el ingeniero, hay un convenio que permite a los alumnos poder ir a estos determinados lugares a hacer la parte práctica. Bien, a ver, ahora vamos a mostrar un poco sobre qué proyectos realizan, ¿no? ¿Qué ejemplos de proyectos que nos podemos hacer? Por supuesto. Como se estaba mencionando desde el inicio, en realidad, toda la base que nosotros realizamos dentro del proceso en campo, capturamos la información, si bien es cierto. No solamente nos dedicamos a hacer trabajos con el uso de equipos geográficos, georésicos y de drones, sino que todos estos insumos que son muy importantes, nosotros los vamos a llevar a medios digitales. El gran beneficio, potestad, que tiene la carrera de geomática, es que toda la data que se puede encontrar como información muy importante, la vamos a trasladar a equipos de tipo software y cualquier plataforma, porque puede ser a través de un computador, puede ser a través de una tablet, de una portátil laptop e inclusive a través de un celular. Entonces nuestras aplicaciones son diversas a nivel de tecnología. Ese es el plus adicional que nosotros tenemos que va más allá de una toma de campo, de datos en campo. Y es en ese contexto, por ejemplo, que voy a enseñar la idea de algunos de los proyectos que nuestros alumnos directamente desarrollan en la carrera. Desde el quinto y sexto ciclo ya van trabajando, no solamente los datos que han capturado en campo, y a lo largo de los 20 ciclos, desde el primero hasta el cuarto, pues todos ellos se van a ver representados por medios digitales. Y es aquí donde entra un papel fundamental dentro del campo informático aplicado a la geomática. La geomática como disciplina de las geografías, pero directamente desde el punto de vista más consciente, racional y tecnológico, con las tecnologías de la información, por ejemplo. Tenemos un entorno visor que nos permite ver la información sobre un determinado sector a nivel de un distrito, por ejemplo, y cómo podemos utilizar la geomática para temas directamente orientados, por ejemplo, como el tema de la gestión de riesgos. Aquí tenemos un entorno visor generado por un alumno de sexto ciclo, en donde se va a dar cuenta un poco de cuál es el tipo de impacto que se tiene en un evento, como es el problema del niño, y cómo esto se da a diferentes áreas dentro del distrito. Lo que ha hecho el alumno, por ejemplo, es generar de manera estadística todo un inventario de cuáles son las áreas que se están viendo afectadas, y no solamente ellas, sino las calles que se están viendo afectadas en diferentes periodos de tiempo, donde obviamente se ha dado la ocurrencia del evento. Aquí se está mostrando 2017, pero si hacemos un cambio, por ejemplo, ven cómo de manera dinámica se va mostrando cuál es el tipo de información que se ha visto afectada, y los cambios sobre la información estadística a nivel de centro de salud, centros educativos, lotes afectados y el área afectada, también se van a poder mostrar. Esta es una información importante, por ejemplo, para el distrito, que necesita tener o contar con el momento necesario para la toma de decisiones. ¿Y cómo se hizo para poder recoger esta información? ¿A través del DROM, a través de los equipos topográficos? ¿Cómo se procesó la información para tener este resultado? Es una muy buena pregunta. Este es un trabajo integral, que ha tenido, obviamente, que englobar la información de datos que han sido trabajados en campo, con los equipos que antes había mencionado, pero además tenemos ese plus adicional que recogemos información de manera directa y virtual de otras entidades, por ejemplo, el INEI, con información estadística, y de los centros que tienen por competencia ciertos aspectos sistemáticos. Entonces, toda esa información ha sido integrada y procesada a través de equipos especializados de cómputo y de sumas especiales que nos permiten mostrar de manera virtual la información. Y a cada tipo de muestra de año de cambio, por ejemplo, estamos viendo de manera dinámica todos los elementos que son generados por los elementos climáticos, generando información importante y relevante para la toma de decisiones. Es el año, ¿verdad? 1987. Al 2012. Ahorita estamos viendo... Tres periodos diferentes. Estamos viendo el distrito del RIMAC 1987. Entonces, para poder haber recogido esta información, como usted dice, se han basado en evidencia, respaldos, estadísticos... Exacto. Tomamos información estadística como base de datos de diferentes años. La idea es que procesar e integrar esta información es muy importante porque nos permite trabajar de manera conjunta sobre especializados. Equipos informáticos, data importante, colectada, no solamente generada como insumo propio. Nosotros generamos nuestra propia información con los equipos topográficos que decimos y drones, sino que colectamos información de diferentes entidades dentro de la competencia porque el climático tiene una amplia cartera de hacia dónde puede dirigir sus acciones y actividades. ¿Cómo podría aprovechar? ¿La municipalidad, por ejemplo, del RIMAC, esta información que han logrado procesar los alumnos del Censico? La gestión de la información puede ser muy bien aprovechada por este distrito y el RIMAC para ver de manera visual cuáles son los cambios que se van dando de manera periódica sobre los daños y afecciones que se han tenido sobre el evento. La información estadística es muy importante porque una municipalidad, a partir de ello, va a tomar decisiones y decir cuáles son las áreas que se han visto afectadas para ir directamente a la zona y ver de qué manera podemos remediarla, recuperarla o llevar la ayuda. Porque básicamente estamos en este momento inclusive con este evento del niño y es importante hacer todo un tema gráfico, estadístico sobre cuál es el tipo de pago. Pero así como tenemos esta orientación alineada al tema de riesgo, por ejemplo, tenemos a nosotras que van directamente sobre proyectos de un tipo de patroestrales. Entonces, nosotros como carrera, y a nivel sencillo en realidad, generamos proyectos que tienen que ver con bienes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros alumnos, en base a sus conocimientos, tienen esta potestad de ir directamente a una zona que tenga las necesidades para poder cubrir ciertas actividades que a ellos les son importantes. Y en este caso, este es un proyecto dentro del distrito de San Bartolomé, un trabajo a nivel catastral, pero que también se genera a nivel virtual. De tal manera que a la misma municipalidad y a la población le puede ser de importancia ver, por ejemplo, todo el inventario de la información que manejan, por ejemplo, sus zonas dentro de una base catastral. Entonces, nosotros podemos tener información directamente, por ejemplo, de un lote. No solamente a nivel de base de la manzana, sino que los lotes ya tienen una identificación única que obviamente va a tener una base de datos íntegra que pueda darse a conocer a nivel, por ejemplo, de sistemas catastrales para impuestos prediales, por ejemplo, de una municipalidad. Y quieren saber el lote, cuántos pisos tiene, cuál es la cantidad de población o personas que tienen ahí, qué tipo de servicios cuentan. Entonces, estamos hablando de un proyecto que va a nivel de áreas más pequeñas, pero de importancia a una municipalidad para poder mostrar la información actualizada. Y puede, obviamente, actualizarse cada cierta experiencia de tiempo. Ahora, veíamos en la, me parece, página anterior que esto es información catastral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre topografía, que también hace la misma función, ¿no?, con la carrera de geomáticos? ¿Cuál es la diferencia entre ambas carreras? Correcto. Definitivamente, la carrera, por ejemplo, la topografía de geodéctrica es una carrera muy importante y alinea sus actividades a temas topográficos, geodésicos, pero que también están alineadas a otros aspectos. Nosotros, como geomática, alineamos toda esa colección de datos, realizando actividades topográficas, geodésicas y drones, pero desde un punto de vista digital. Toda la información la tratamos de llevar a cerrar un círculo en el cual no solamente el dato, que es importante tenerlo, sino que también generamos la información, la analizamos, la procesamos y la difundimos o publicamos por medios informáticos digitales, porque obviamente es de necesidad. Hoy por hoy la tecnología es muy importante para cualquier tipo de sector de entidad, entonces es necesario que toda información tomada en campo pueda verse reflejada por medio digital y que éstas puedan servir para diferentes sectores. Entonces, podríamos decir que los topógrafos están en el proceso de recoger la información y el geomático en la parte del proceso. Correcto. Procesar la información. Correcto. Ambas carreras son muy importantes. Nosotros tratamos de llevarlo al punto digital para poder mostrarlo hoy por hoy el término interoperabilidad, por ejemplo, que puede ser un tanto complicado para la escucha de la población y es muy importante. Pero este término interoperabilidad es muy importante para los diferentes sectores a nivel de estudio privado. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de tomar información que ya está en la red y asociarla a mis propios trabajos y productos. Entonces, así como ellos, y ahora, por ejemplo, un proyecto asociado al tema de la construcción directamente, ¿cómo nosotros como geomático podemos alinearlo al tema de la construcción? Tenemos un entorno visor. Este proyecto también es desarrollado por uno de nuestros alumnos en donde podemos ver, aquí se ve todo un entorno de estructura completa, pero lo que podemos nosotros ir manejando es cómo a partir de diferentes secuencias de perfiles podemos hacer el seguimiento y el monitoreo de cómo se va avanzando en la construcción. De tal manera que podemos tomar decisiones sobre qué es lo que nos puede estar faltando, no puedo tener elementos de carácter de tipo presupuestal para ir organizando el tipo de construcción y el avance. Entonces, todo ese seguimiento lo podemos ver de manera estructurada y estimática dentro del proceso constructivo. Entonces, la esquemática también está muy lícita dentro de esta temática, cómo no, es en psico como uno de los pilares. Y recuerden que ese 2 de marzo es nuestro examen de admisión. Esta es la última semana en que está el proceso abierto, el 29 de febrero exactamente. Cierran las inscripciones. Geomática es una de las carreras dentro de los servicios educativos que el CENCICO brinda. Bien, ahora vamos a ir a ver una demostración de uno de los alumnos de la Escuela Superior Técnica del CENCICO. Él es el alumno Marcelo Carrión, es alumno del sexto ciclo. Y hoy vamos a ver una demostración de vuelo de drones. ¿Verdad? Me decían que este vuelo de drones lo hacen a partir del cuarto ciclo. A partir del tercer y cuarto ciclo ya empezamos a manejar toda la temática que tiene que ver con la conceptualización. Va a ser fundamental de cómo se manejan los drones y de cómo a partir de ello vamos a aplicarla. En este caso, nosotros tenemos a un alumno, Marcelo Carrión. Ustedes están viendo un drone como parte de la Escuela del CENCICO. o el Phantom. Y en este caso va a ser un pequeño sobrevuelo a partir del cual van a ver cómo directamente podemos tener la captura de la información, que no solamente de datos, sino también de manera visual. Sí, entonces a ver, vamos a invitar al alumno que pueda hacer la demostración. Ellos están capacitados aquí en la Escuela Superior Pécnica del CENCICO para manejar el equipo de pico. Vemos que son uno de los equipos que brindan la Escuela Superior Pécnica del CENCICO. Correcto. Lo que estamos viendo en este momento es una muestra de sobrevuelo y que si bien es cierto, es importante que se tenga una visión mucho más amplia del terreno. En este caso, estamos haciendo un sobrevuelo de muestra a nivel dentro del CENCICO, pero que nos sirve de mucho porque para diferentes proyectos es de gran necesidad. Por ejemplo, si hablamos a nivel de transportes, si queremos hacer trabajos a nivel de transportes, es importante tener una perspectiva amplia del territorio sobre el cual hacer propuestas sobre dónde podría implementarse el sistema de carreteras o dónde podría manejarse, por ejemplo, la implementación para aspectos que tienen que ver con el sector de educación o el tema del sector de salud. Entonces, tener una visión amplia sobre la realidad en un determinado momento haciendo uso de los equipos de drones es muy importante para su perspectiva de amplitud de visualización. ¿Qué cursos lleva la carrera de CENCICO dentro de su malla curricular? A ver, si bien es cierto que tenemos cursos transversales de base, los que a veces levantan un poco el tema de la, digamos, dentro de la especialidad tiene que ver con los cursos de especialización. Hablamos de cursos de fotogrametría, geodesia, sistema de información geográfica que es un curso importante que se lleva casi a lo largo de toda la carrera porque nos permite manipular los elementos y estructuras que tenemos en todo el entorno. A veces no estamos muy conscientes de lo que tenemos como elementos a nuestro alrededor, pero los sistemas de información geográfica nos permiten precisamente manipular la información, automatizarla y obviamente conscientemente modelarla para dar garantías a diferentes proyectos de ingeniería y proyectos civiles. Entonces podríamos decir que dentro del proceso constructivo la carrera de informática es una de las más tecnológicas y actualmente está dentro de los servicios educativos que brinda la escuela superior técnica del servicio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 980-120-464 y al 939-390-464. Escríbanos a WhatsApp o a través de las llamadas telefónicas o también a través de nuestras redes para nosotros ponernos en contacto con ustedes. Nuestro examen de adquisición es el 12 de marzo. ¿Cuáles son las cuotas, profesor, dentro de las carreras que brindan? Nosotros tenemos, bueno, dentro del mercado educativo se cuenta con una mensualidad de cuota de 230, 230 soles, una cuota bastante accesible y con el cual van a poder implementarse mucho de los conocimientos dentro del ámbito tecnológico. Entonces, nosotros como geomáticas esperamos que puedan apostar por esta carrera tecnológica única realizada a nivel del Perú y es importante que se entienda que el plus de la tecnología nos da ese impacto que muchas entidades dentro del sector público y privado obviamente necesitan y requieren para la toma de decisiones. Listo, muchas gracias por habernos acompañado, profesor, también al alumno de la carrera de geomática. Recuerden que estamos en nuestra última semana de inscripciones. Este 29 de febrero cerramos las inscripciones de este proceso de admisión 2024-1. El examen es el 2 de marzo. Aún están a tiempo de poder postular por la carrera de geomática. Así que si tienen alguna consulta o alguna duda o quieren que nos pongamos en comunicación con ustedes, escríbanos en los comentarios o déjenos un mensaje para poder llamarlos y poder orientarlos a participar de este proceso de admisión. Bien, muchas gracias profesor por habernos acompañado. Gracias también al alumno por haber estado el día de hoy y gracias a todas las personas que se han conectado a través de las redes oficiales del CENCICO, a través del Facebook, del Instagram y del TikTok. Bien, estén atentos a nuestras redes para nuestras siguientes actividades. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Buenas días. Buenas días. Hasta luego. Buenas días.